vengo de asia y estoy agotado, agotado de la china imperial, de la china ya que vengo de la china voy a decir lo que hemos cogido wow, locura, increíble y es que así se te ve la cara, si te subes y enseñas no se te ve la cara vengo, vengo de asia, corte, 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 dame algo para limpiarlo por favor me has echado a costa? no, eso está sucio Cris, dame un trapo ese ímpiate, ímpiate, ímpiate la misanda, aquí, aquí, al lado, ahí, 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 ahí pero es que escúchame, si, porque no me da suelo hablar mal se lo suele, es por tocar el dedo, ahora tengo todo esto manchado, dime pero es que tío, dame un trapo para poder limpiarme la cara es imposible, dame un trapo por favor, para limpiarme la cara escúchame, fu no, ni fu ni fa, es mi vídeo pero es que te pones muy intenso tío pero es que te pones muy intenso como quieras que me ponga, como tú sí, porque lo tienes tú y pues mira, vamos a hacerlo así no, no te pones con la cámara, me quieres en el vídeo de hoy, asume de allí, de lo bueno y lo valo y es que son snacks snacks eso es un snacks eso es un snacks no te metas en el vídeo, si estoy hablando yo si estoy hablando yo, te metas en el vídeo me va de monta de chiriquita estás generando mal rollo en el vídeo sí, me voy no, quiero que no hables mientras yo hablo, por favor para el de una cría, ¿vale? a mí me mires así, ¿eh? que toco muy guapa hoy no, no te voy a dejar, está aquí enseñándome mi vídeo mirad, mirad hay un grito un grito sí, que es un grito y así te voy a dejar la vida más con un bien tenemos los mochis de melón espera, tú no eres muy pagaba Cris, lo tienes que poner tu rollo es citalón si, si, si ahí estoy agotadísimo aquí tenemos mochis de melón de melón de melón los mochis y si, de ángelos ¡gámoslo todos! se, de ángelos los mochis se, de ángelos si, de ángelos si, de ángelos Dámela, que la lea yo. No me abres así. Pero es que también que la lea yo en directo. Dame, dame, dame. Ah, pues no sé también, ¿no? Sí, eso es en el otro vídeo. Ah, bueno. Es que sabes... Bueno, pues ya... A ver, me están liando. Besito.